¡Oh! ¡Cabón, dale no más, oiga! ¡Esta sí que son y serán! Señores, yo soy la mujer silena Señores, tengo la sangre a la mujer Señores, tengo la sangre a la ocana Señores, mis manos son campesinas Señores, soy de la tierra artesana Señores, yo soy la mujer silena Soy la humilde Gabriela, dulce Teresa Soy la agua con herida, valiente fresca Soy la humilde Gabriela, dulce Teresa Madre y esposa Todeta de la teta, linda rosa, hermosa Cantora y chamandera, caramba mujer silena Música 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 Gracias por ver el video.